¡Hey chicos y chicas! Soy Ricardo Laguna y bienvenido a mi canal de YouTube y sigo escuchando que Forbearance ya casi se va a acabar para muchas personas por eso personas no quieren comprar casas pero la pregunta es ¿Estamos en un housing bubble? Muchísimas gracias por darme su tiempo para ver este video de YouTube y si ustedes me pudieran dar un like eso sería grandioso porque si ustedes dan un like va a ayudar este video para más personas que puedan verlo y aprender de este video y si ustedes no se han suscribido por favor suscríbanse a mi canal porque tengo planes de tener nuevos episodios cada lunes, miércoles y viernes al mismo tiempo o si ustedes quieren conectarse con mis redes sociales estas son y ahora la razón por qué estamos viendo este video sigo escuchando personas que están esperando cuando se acabe mortgage forbearance la razón es en cuanto se acabe eso vamos a tener un housing bubble y la razón que estoy haciendo este video es para compartir las ideas que pueden pasar y a mi me encanta todo el tiempo pensar que el vaso está a la mitad casi lleno no casi vacío es casi lleno más lleno suena más positivo y en marzo tuvimos 916 mil nuevos trabajos cuando en realidad teníamos planeado nada más tener 675 mil nuevos trabajos al mismo tiempo las vacunas para se han hecho más fácil para todos ustedes que la quieren tomar la pueden tomar el unemployment bajó a 6% mucho más bajo que hace un año también menos personas están haciendo refinance para sus propiedades pero todavía los intereses están súper bajos yo creo que muchas personas están nerviosas porque seguían escuchando en diciembre y enero que los intereses estaban en el 2% pero acuérdense ustedes también hagan sus propias tareas y no nada más escuchen de estos youtubers como yo 7 ay mamá pero no me agarré ok pues es que no le apuras estás jugando es que yo estoy viendo ahí que está el papel asegúrense que todas sus financias valen la pena si ustedes quieren refinanciar sus propiedades o propiedad ahora si ustedes me preguntarían ¿vale la pena Ricardo refinanciar ahorita? ¡absolutamente! pero acuérdense esto nada más son mis ideas que me gusta compartir con ustedes las noticias que yo he visto mortgage forbearance se ha nivelado desde noviembre del 2020 pero ahora nada más para ser claros yo nunca he pedido mortgage forbearance entonces de todo lo que estoy platicando es nada más por yo lo que he visto y por lo que yo he leído y lo que tengo entendido ustedes pueden calificar por mortgage forbearance y no le van a pedir nada de papeleo pero ahora mi pregunta más grande ¿qué va a pasar después de que mortgage forbearance se acabe? ¿ustedes lo van a tener que pagar al final de su pago de mortgage? y eso quiere decir después de los 30 años o no sé cuántos años le quedan en su préstamo ellos te van a hacer pagar todo en frente en cuanto se acabe mortgage forbearance pues eso quiere decir que es 50-50 de buenas y malas noticias ¿y por qué digo malas noticias? ¿cuántas personas van a tener ese dinero para pagarlo todo en frente cuando ustedes tengan que pagar esa deuda? al mismo tiempo ¿ustedes van a poder refinanciar o si están en mortgage forbearance? por lo que yo tengo entendido absolutamente no y eso quiere decir a todas las personas que quieren refinanciar para sacar dinero o agarrar mejor interés casi va a ser imposible por lo que yo tengo entendido ahora en las buenas noticias mortgage forbearance bajó a 5.2% y cada mes sigue bajando un poquito un poquito y un poquito más entonces ¿por qué todos ustedes siguen diciendo que va a haber un housing bubble? me encantaría escuchar de lo que ustedes piensan por favor dejen un mensaje me encantaría leer qué es lo que ustedes están pensando en esta situación especialmente con 55% de las casas que están en venta se están vendiendo en menos de dos semanas entonces ¿por qué es un housing bubble si todo se sigue vendiendo tan rápido? como hot potatoes, hot tamales a mí me encantan los datos pero la cosa mala con real estate todos los datos que recibimos normalmente son de meses atrás y no como la información que quiero saber de ahorita entonces si ustedes quieren recibir datos de real estate al mismo tiempo ustedes pueden usar ventas pendientes de casa porque eso te puede ayudar a ver cómo está el mercado ahorita porque eso nos puede ayudar a agarrar una mejor idea y cómo todo se puede ver en los siguientes meses pero de cualquier manera no me importa cuántos datos podemos encontrar o aprender de ellos nadie va a saber cuándo va a ser el housing bubble lo único que les puedo recomendar a ustedes y si ustedes tienen que comprar ahorita asegúrense de agarrar un préstamo bueno ustedes pueden pagar ese préstamo por 30 años y mantener su vida como están entonces ustedes van a seguir ganando no importa si todos los precios de estas casas están súper caras ahorita no tenemos mucho inventario de casas de venta pero la pregunta que me encantaría saber ustedes todavía comprarían casas ahorita? al mismo tiempo no se les olvide por favor denme un like o si no se han suscribido por favor suscríbanse este es mi email si ustedes tienen cualquier pregunta y nos vemos en el siguiente episodio